El sector defensa con sus fuerzas militares y de policía ha sido un pilar fundamental para el propósito del presidente Juan Manuel Santos de construir y mantener una paz estable y duradera. En este sentido, se realizó una revisión estratégica que concluyó con los planes Espada de Honor y Victoria por parte de las Fuerzas Militares, Corazón Verde y Comunidades Seguras en Paz de la Policía Nacional y se trabajó para elevar la moral y el bienestar de los miembros de nuestra fuerza pública. La defensa de la vida es para la fuerza pública su razón de ser. Por eso, nuestra estrategia para construir paz arroja un resultado histórico en este sentido. El 2017 se convirtió en el más seguro de los últimos 42 años en el que se registró la tasa de homicidio más baja por 100 mil habitantes, pues pasó de 34 en el año 2010 a 24 en el 2017. Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, los homicidios bajaron de 15 mil 459 en 2010 a 12 mil 142 en 2017. Respecto al ambiente de seguridad en el país, entre enero y mayo de 2018, comparado con 2011, las acciones subversivas cayeron 85%, es decir, que se pasó de 62 casos registrados a solo 8. Además, el 2017 tiene la cifra de terrorismo más baja de los últimos 20 años al pasar de 472 acciones a 123. Y los tres eventos electorales del 2018 han sido los más seguros de nuestra historia. En los ocho años del gobierno Santos, la fuerza pública logró capturar a 27 mil 601 integrantes de grupos armados organizados GAO y grupos delincuenciales organizados GDO, y en este mismo periodo, fueron dados de baja en desarrollo de operaciones 389. En cuanto a material de guerra, se incautaron alrededor de 450 toneladas de explosivos. Asimismo, se destruyeron 25 mil laboratorios de producción de drogas ilícitas y se logró en los dos periodos presidenciales cifras récord en incautación de cocaína, cerca de 2 mil toneladas de este alcaloide. Hay que resaltar que en el 2017 se realizó la radicación manual más alta de la historia, con 53 mil hectáreas de cultivos ilícitos destruidas. Otro logro de suma importancia ha sido la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, una institucionalidad que lleva a la reconciliación sin impunidad. A mayo de 2018, 2 mil 159 uniformados manifestaron su intención de acogerse a la JEP. De ellos, 1 mil 361 han recibido tratamientos especiales, tales como la libertad condicionada, la reclusión en unidades militares y la suspensión de la orden de captura. Es así como la Fuerza Pública ha construido paz sobre el cimiento de la seguridad para todos. Hablando de logros de nuestras empresas, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, hay que destacar la venta del primer buque multipropósito, fabricado por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar, a la República de Honduras, entregado en 2017. Juan Manuel Santos ha sido el colombiano que más tiempo ha tenido bajo su mando a nuestra Fuerza Pública, primero como Ministro de Defensa Nacional y luego como Presidente de la República. Y también pensaba, qué honor para mí estar hoy aquí pudiéndole dar las gracias a esta institución por todo lo que ha hecho a través de su historia y lo que hemos hecho juntos durante estos últimos 12 años. La gran transformación del país en materia de seguridad y la de las fuerzas en materia de modernización son los legados imperecederos que fortalecen al siglo XXI, como el de la Colombia potencia regional. Somos socios globales de la OTAN, damos cooperación bilateral a 73 países del mundo, actuamos con la Unión Europea y Naciones Unidas para misiones de mantenimiento de la paz. Le agradezco al presidente, claro, porque pues acá nos ha cambiado mucho la vida en esta región, que es la zona roja y ahora hay mucha tranquilidad. Gracias al presidente Santos por esa paz que nos ha dado al municipio de San Juan de Aramá y a Colombia. Le quiero agradecer al presidente Santos sí por el proceso de paz, porque yo creo que pues esta región lo que hace que se firmó el proceso de paz ya ha cambiado mucho, ya pues al menos la comunidad, ya ha venido mucha gente que no subía por acá, mucho turista, en cambio anteriormente pues eso no se veía por acá. Y de mucha gratitud, por supuesto, que al señor presidente de la República vaya desde aquí un mensaje de gratitud, de agradecimiento, porque esto ha sido y es gestión de nuestro presidente, doctor Juan Manuel Santos. Gobierno Santos, cumplimos, estamos en paz.